Hola a todos, aquí Dierven, estamos en Roma Total War y nos quedamos aquí, que si os acordáis, teníamos estos ejércitos galos que se estaban agrupando en Massalia y la verdad es que tienen un buen ejército aquí, así que me estoy previendo una lucha encarnizada entre los dos ejércitos, el romano y el galo y aquí no puedo reclutar nada más que guardias de la ciudad y campesinos, estos son inútiles, pero bueno Mediolano, puedo reclutar, me quites, ¿qué me vas a decir? Sí, ya lo sé, me jodas No puedo construir nada, bueno, vale Se me está poniendo un poco cuesta arriba con el tema de los galos, que son unos toca-pelotas, de cuidado Tengo 400 de oro Tenemos un nuevo miembro en la familia ¿Puedo reclutar? No tengo Estos están aquí preparando una emboscada Vale, son ligeros todos En un combate serían fáciles de derrotar, pero la verdad es que no me conviene mucho arriesgarme ahora mismo A ver, ¿qué ejercito tengo aquí? Tengo dos equites Voy a reclutar... ¿arqueros tengo? No, tengo velites Voy a reclutar una más de caballería Y aquí no puedo reclutar nada, ¿no? Soy solo la guardia de la ciudad y poco más Bueno, vamos a seguir ahorrando un poquito más Madre mía, lo que me temía Bueno, vamos a tener que defender el puente Envía tu ejército a un bosque y esperará para atender Sí, ya, lo sé Vale, vamos Hacer la lucha Round 1 No he podido enviar refuerzos Me cago en la leche Vamos a ir justos Pero espero que me sirva con la caballería que tengo Ok Carga de una puñetera Se ha consultado al vidente Pero su visión está nublada Hoy debemos crear nuestro propio destino Hoy nos enfrentamos en batalla a los gatos Guerreros al rincón No podemos permitirlo, deben fracasar Vale, esta va a ser una batalla complicada Pero si lo hacemos bien va a ser coser y cantar Tengo a mi favor el puente Que es un sitio donde puede bloquear al enemigo Para defender no tengas miedo de desplegar tropas cerca del enemigo Cuanto más tengan que caminar más cansadas estarán cuando lleguen Agropemos esto Y vamos a hacer una columna Vale Y con la caballería Vale, así Hacemos el grupo 2 y el Vale, perfecto Bueno, esto no Perfecto, no Los botones de la izquierda se emplean para agrupar unidades en contra Ya lo sé Vale Vale Pues vamos a empezar la batalla Madre mía Coloquead el puente ya No dejéis que pase nadie Espero que funcione Mira, me he equivocado La formación en puña incrementa la potencia de la carga de una unidad Pero como el impacto La victoria no solucionó bien Bien, bien Están yendo bien las cosas A pesar de que estoy teniendo muchas bajas Venga, último invite Los dioses han infundido el miedo en el general enemigo Fabuloso Está huyendo como una rata, cobarde Dejad que la caballería y vosotros Venga Venga Rechacarlos Está aquí por el verano peleando ahí Te voy a matar Loado sean los dioses Los enemigos están asustadísimos y corren como conejos Roma exige la victoria a sus generales Y hoy hemos vencido claramente Madre mía Que tenso Vale He podido defender Me han dado un cargo de Edil No está mal Este ejército es poderoso Me conviene más Maldita sea Que físico no soy Tener que volver aquí Reinstruir Estas torpas Esta Y Esta Mierda No tengo dinero Que listo soy Vamos a ver el siguiente turno Espero que no me ataquen Estoy perdiendo dinero Me gustaría saber por qué Vamos a ver Venga re tío Me está pasando algo No No me conviene Narimino Estoy perdiendo mucho dinero Vamos a mover los generales Aquí en Patavio Tengo uno Narimino Tengo dos Quince gesta Tengo dos Vale Tuvente aquí Estos dos juntitos Y Vale Los otros tres Os juntáis Vale Me jode Me jode cuando hace esto Vamos a reocuparlos ahí Espero que no me ataquen ahí Los galos Y antes lo hago Y antes aparecen Dos ejércitos Su puta madre Bueno Al fin estoy ganando dinero Vamos a ver Me pregunto si podré hacer Una alianza ¿Por qué no me deja? Ya estamos en verano Cuántos de movimiento Este pergamino te indica el estado de la relación Bien No puedo Voy a dejar este ejercito aquí En el caso de que me ataquen este Siempre puedo Acudir Como refuerzo Antes lo hago Podríamos ganar Espero que ganemos La verdad Lo que me molesta un poco Que sea La CPU La que controle El otro ejército Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Más que nada Que son La inteligencia artificial De este juego No No funciona muy bien Que digamos Mi cuerpo está lleno De cicatrices Ganadas honrosamente En combate He luchado Contra muchos En combate abierto Hoy he venido a luchar ¿Quién está conmigo? Nos enfrentamos A unos monstruos Los galos Son muy peligrosos Penudos Y están chalados Siempre son despiadados Cuando ven Creo que a ellos Les toca el primer movimiento De este juego Ninguno de los bandos Tiene superioridad numérica Así pues La habilidad y el valor Serán las claves De la batalla De hoy De hecho esto También es cierto Que sus guerreros Son los más fuertes Hoy no bastará Con la fuerza bruta Tal vez podamos Ocultar tropas En el bosque cercano Con suerte Eso sorprenderá A nuestros rivales Les faltan lanceros Y eso redundará En beneficio De nuestro gran contingente Caballería Wins Tengo tres generales En modo de pago Los augurios Son tan numerosos Y favorables Que si os los describo Todos Ya no quedará Tiempo Para la batalla No temáis La ayuda viene de camino Antes de acabar el día Otro de nuestros ejércitos Llegará para la batalla He obtenido muchas victorias Para Roma Fiaros de esa verdad Y haced que esta sea una más En marcha Y sabed que la victoria Es segura Si vivimos y morimos Como verdaderos romanos Ole tus cojones ahí Vale Vamos a iniciar el despliegue Que poquita cosa Vengo Vamos a hacer Varios grupos Nosotros os vais a ir Allí Al quinto Carajo Unidades Marchad Unidades Línea única En orden Línea única Y vosotros también En orden Línea única La formación La formación De línea única Ordenada Se emplea Cuando la intención Es rodear al enemigo La infantería Han llegado Los refuerzos Pero ¿A quién Puede entrar en combate? Adelante Para ganar La iniciativa Haz que el enemigo Es un ejército enorme Generando una situación Ante la que deba responder Eso estropeará Sus planes Así es como se ataca El corazón De la estrategia enemiga En el campo de batalla Bueno es que casi todo Infantería ligera Solamente en la caballería Del general Es pesada ¿Veis lo que digo? Es estúpido El ejército Enemigo Menos mal Que nuestro ejército De aliados Es Bastante grandecito Toma ya A pedazo Captura De Mómola Póngale Refuerzo ahí Su primo Surmano Aquí van a llamar Las hostias ¿Dónde está el general? Vale Se están acercando Estos no se esperan Lo que les va a caer Encima ¿Qué ha pasado allí? Atacar 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 todo Los dioses Han incumbrido El mundo En general Está huyendo Ahora A por ellos Madre mía Que palita ¿No? Joder Exige la victoria A sus generales Y hoy Hemos vencido Vitas bajas La verdad Madre mía Han perdido Un montón De hombres Qué victoria épica Veamos Veamos Opinan bien de mí Vale Muy bien Es fabuloso Ahora tengo Más fondos Vamos a reinstruir A las unidades Y bueno Vamos a dejarlo En esta parte Vale El próximo episodio Espero que podamos Ya mandar el ejército A Masalia Para conquistar Lo bueno es que Ya han salido Los ejércitos de aquí Los ejércitos grandes Ahora mismo tengo este Que viene del norte Vendrá de este pueblo De aquí Y cuando me quite Este de en medio Ya podré ir De sobra Hacia Esta ciudad O este pueblo De aquí Para controlar Esta parte del mediterráneo Y no me dará Mucho dolor de cabeza Espero Así que bueno Live favoritos Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós